Tomé el taxi, un árabe que no hablaba nada, ¿no? Y me dejó en Alshard de Gaulle a las 4 de la mañana. Todo solo, todo oscuro. Pues estamos aquí, bueno, estamos, sí, ¿verdad? Estamos de algún modo. Con Mimi Pichardo. Si les suena un poco el apellido, tal vez es porque es familiar de algún, para simplificar diría yo, alguna leyenda de la parándula. Sí, exacto. Pero bueno, ese es otro tema. Platícanos un poco de ti, como qué haces, a qué te dedicas, cosas de esas. Lo que quieras. Ok, vale. Además de que soy una persona multitask, soy dentista, soy estudiante de Derecho Internacional y además doy clases de inglés. Entonces, como que soy multidisciplinaria, ¿no? A eso me dedico. Escuchaba que en un video que ahora es más importante lo multidisciplinario. No sé. Yo respeto. ¿Dime? Yo creo que con este mundo ya hay que irse adaptando, ¿no? A las diferentes, como, disciplinas para poder tener un poco más de crecimiento personal y profesional. Pues, pues, asumo que en el personal, porque en el profesional sigo viendo que hay mucha especialización, ¿no? Entonces eres multidisciplinario y de repente te pierdes como el... Oye, ¿eres como muy bueno en todo o eres el chambital, ¿no? Eso sí también. No, bueno, esa idea la tengo desde hace unos años. Igual ya está cambiando. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta sorpresa. Sí, a ver. No te espantes. Es solo un par de preguntas. Ok. Y te voy a dar dos opciones y tú me dices como la primera que quieras, ¿no? O sea, sin pensar demasiado. ¿Va? Ok. Ok. A ver, ¿café o té? Café. Ok. La segunda. ¿Miami o Cancún? Cancún. ¡Ay! Muy bien. Van dos personas contigo que les hago la misma pregunta y me responden igual. Hay que apoyar al turismo nacional. Nada más que después me enteré que el otro no había ido a Miami y me quedo así como ¡Ah, caray! Espérame, ¿qué pasó? Sé que tú ya fuiste, si no me equivoco. Entonces, bueno, ya. Ya. Es para que los que estén viendo, los tres que estén viendo este video se queden pensando ¿por qué dijo eso? Bueno, igual no lo piensen mucho y vayan a Cancún si quieren, si están entre esas dos decisiones, ¿no? Sin embargo, esa sí fue una pregunta difícil. Híjole. Pues piensas muy rápido porque Vic solo te pausaste como dos segundos o uno y medio. Sí. A ver, ya que estamos en eso, di por qué es una pregunta difícil. Porque Miami tiene también muchas cosas bonitas. Ajá. En Cancún, si piensas en Cancún es como estrictamente la playa, ¿no? O la playa y la fiesta. Pero si piensas en Miami es la playa, la comida también, la vida que tiene en Estados Unidos, que hay la gran comunidad latina. Entonces, era una pregunta difícil. Es curioso que menciones la comida y la gran comunidad latina en Miami, ¿no? Sí, tal vez. Y en Cancún, ¿qué es la comunidad internacional o algo así? Ah, bueno, sí, latina. Que hay muchos... Cubanos. Cubanos, dicen, ¿no? Ajá. Ya. Ok. Otra pregunta, esta ya no es como secreta, ¿no? Pero... ¿A cuántos países has viajado o en cuántos países has estado? Diecisiete. Wow. Diecisiete. Dice que me habías dicho catorce. No importa. Sí. Ese día que platicamos me hiciste pensar, me puse a listarlos y creí que eran diecisiete. ¿Puedes mencionar algunos que te vengan a la mente? Unos tres así, por las razones que sean, no importa. Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Algo que te guste de eso? ¿Tres? ¿O...? Bueno. ¿Cómo te hagas, Vitor? ¿Sí? Vitor es Vitor. Sí, claro. ¿Por qué? Por la gente, por la cultura, por los paisajes, por la... Todo esto que está con su energía sustentable, por la ideología de los géneros. Suecia, para mí, es como el top. Oye, y... ¿Eso sí es un país pequeño, ¿verdad? Bastante pequeño. Creo que la población en general es la que tenemos aquí en la Ciudad de México. Ah, ok. Bueno, asumo que no es tan pequeño en consideración de Europa, ¿no? ¿O sí? No, sí, igual es un poco. Sí, porque a pesar de que es larga, recuerda que no hay mucho hasta arriba en cuanto a población, porque, pues, ya las temperaturas ahí están súper extremas, ¿no? Del frío. Ya nadie quiere ir allá, ¿no? Ajá. Los zapatos suecos son de Suecia, asumo, ¿no? No, son de Holanda, ¿no? A eso iba, que los he visto como de Holanda, pero se llaman suecos. Pero suecos con Z. Ah, ok, ok. Seguro tiene, seguro tiene algo que ver ahí el asunto de las palabras. Seguramente. Ok. Bueno, a ver, deja ver. Ya me perdí por aquí. Si supieras de alguien, no sé, algún amigo o algo que quisiera viajar al extranjero como por primera vez, ¿qué le sugerirías? Algo así como de, oye, no te olvides de esto, no te olvides de aquello, esto da igual, pero... Claro. Le sugeriría que fuera a un lugar donde pudiera tener como varias cosas, donde tuviera cultura, donde tuviera la moda, los paisajes, ese tipo de... de aprovechar también ese tipo de cosas como naturales. ¿Y qué le sugeriría no gastes en souvenirs? Porque además es... es... es bíblico. No falta el que se aparece, ¿no? Como de ahí me traes algo. Me traes un chaberito por lo menos, ¿no? Sí, o la playera típica, que luego las playeras son caras, ¿no? Pero la playera típica de me trajo solo esta playera. Ajá, sí, exacto. Y ese ya es otro nivel porque el llavero está más abajo, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero nunca fue en el que anunces, ¿no? Voy a salir de viaje, me voy a ir a tal país. Oye, a ver qué me traes. Y entonces estabas más preocupado por saber qué le vas a traer a esa persona que a mí, en lo personal, los souvenirs se me hacen caros, no están hechos en el país, que son. No, sí están hechas en el país, ¿no? Pero en el país de China. ¿Cómo? Si te das cuenta te dicen en el medio. Sí. Sí, en algunos lugares sí como que tratan de cuidar eso, pero pues sí, o sea, sale más barato por docena, ¿no? Exacto. Entonces, y luego al final es, me trajo esto y ya no quedaste bien y estuviste preocupado por estar buscando, entonces, yo creo que eso es lo que yo diría, no preocuparse ni traerse los souvenirs y mejor preocuparse por disfrutar el lugar al que vayas. Ok. Oye, y mejor aún el que te dice cuando ya regresaste, ¿no? ¿Qué me trajiste? A veces ni siquiera fue con anticipación. Exactamente. Ay, no estaba pensando en ti. Sí, ¿cómo dices eso, no? Porque además resulta que tenía rato que no se hablaba, ¿no? Lo que sea, ¿no? O sea. De pronto apareció, sí. Ajá, sí, aparecen. Oye, ¿y sugerirías algún país como para...? Sí, sugeriría Inglaterra y Francia. Bueno, afortunadamente están cerca, ¿no? Sí, creo que sí. Ah, bueno, y qué decir de Italia también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Como por alguna razón en particular esos tres? Bueno, Inglaterra, por todos los paisajes que tiene, o sea, no solamente es estar en Londres, sino cuando ya te vas al countryside, empiezas a ver unos paisajes increíbles, lo que es la campiña inglesa, este, la comida que es muy interesante, tuve la oportunidad de estar allá un mes en casa de una familia, entonces la comida casera inglesa es muy rica. Ah, pero la casera inglesa, ¿no? La casera inglesa, pero es decir que me volví fan del fish and chips. Ah, Leana. Es como la comida cañequera, ¿no? Bueno, cada cabeza es un mundo, ¿no? Otra persona me dijo, la comida de Inglaterra es el fish and chips que tienes que probar, algo así, ¿no? Pero... Ajá, ajá. Y te hiciste fan. Yo perdíste porque a mí no me gusta el pescado, entonces fue así como, sabe muy, o sea, sabe muy bueno, entonces, 10 de 10. Guau. Ok. Y, entonces, no precisamente ir a Inglaterra solo a Londres, ¿no? Sí, no, hay otros lugares muy bonitos con arquitectura igual, muy, muy bonita, muy especial, que también realmente enamoran esos lugares. Ok. El mismo caso para Francia e Italia o Francia e Italia es más, bueno, Italia no sé, de ir a la capital. Bueno, también en Francia he estado como en diferentes lugares, no solamente en París, sino en una pequeña ciudad que se llama Dax, también tuve ahí la oportunidad de comer la comida casera, muy rica y todo esto, pero pues en Francia además tienes una arquitectura hermosa, todo lo que es la moda, ¿no? La comida francesa No entiendo la moda, pero sí. La comida francesa que es deliciosa, ¿no? ¿Ah, sí? Y pues de... Sí, claro, y de Italia pues lo mismo. Allá es toda la historia. El viejo mundo le llaman, Oye, ¿puedes mencionar una comida como rica francesa aprovechando el viaje? Sí. Sí. O dos, así que te gustan. Y fíjate que a lo mejor no van a estar de acuerdo conmigo, pero el ratatouille. Ok. Que son las verduritas, así, como el que preparan en la película. Sí, una vez lo pedí por la película y creo que era casi como una guarnición, ¿no? O sea, como que venía con una hamburguesa o algo y era así como... Ok, el ratatouille, ¿y qué otro? Híjole, alguna otra así como conocida. Sería... Oh, no conocida, no sé. Bueno, todo lo que es el paté, el paté de pato. ¿El paté como el foie gras o...? Sí, exacto. Ok. Cuando me lo dieran a probar, la verdad es que al principio tenía como mis dudas, pero después bastante rico, la verdad. Ok. No sé cómo hacen el paté, me imagino, pero no quiero saber. Y el foie gras es sabido un poquito de cierto proceso que interviene, pero... Ok, ok. Ya mientras esté en la lata ya. Pues bien sencillo, se prepara, se abre, se saca y quién sabe qué se le hace, ¿no? ¿En la baguette? Ok. Oye, y mencionaste, bueno, ya en estos mencionaste Inglaterra, Francia e Italia, pero vez mencionó Estados Unidos también. El idioma, ¿piensas que si necesitas como pues saber el idioma del país a donde vas o saber otro idioma o pues es más como debe y ya después averiguas? No, yo sí pienso que es importante por lo menos manejar un poco del inglés, ¿no? Tal vez si vas a Estados Unidos no tengas tanto problema porque latinos hay en todos lados, pero en Inglaterra por ejemplo sí es como complicado que te encuentres alguien que habla español, ¿no? En Francia es lo mismo. Italia puede ser que con el español y el italiano se asemejen y te puedes dar más a entender pero sí yo pienso que es importante tener un leve dominio del inglés. ok 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 y dentro de los 17 países que has visitado ¿tendrás alguna experiencia cómica o chusca particular que quieras ahí compartir? bueno a ver déjame ver casi siempre hay ¿no? en el montón ¿no? hay un montón sí pero fíjate que la que se me viene a la mente es que no era la primera vez que estaba yo en París y era como la tercera y no sabía que había más aeropuertos ok además del principal ¿no? entonces yo tenía que tomar mi vuelo de regreso a Madrid y tomé el taxi un árabe que no hablaba nada ¿no? y me dejó en el Charles de Gaulle a las 4 de la mañana todo solo todo oscuro y yo así pues es que aquí está el mostrador donde donde tengo que hacer mi check-in ¿no? para ya tomar el vuelo y todo esto cuando pido ayuda me dice no es que no es aquí es en el aeropuerto de Orly bueno 4 de la mañana me tienes ahí en la calle tratando de parar un taxi ajá y había después de que aparte lleva con el tiempo así al límite porque pues se había perdido el tiempo buscando qué pasaba ¿no? entonces ya por fin se detiene un taxista bueno el pobre iba volado ya me dice es aquí me bajo pregunto no es que hay dos ofly el uno y el dos ¿no? y así te toca en el dos vosotras me vuelve a conseguir un taxi corriendo llegué a último a último minuto ya me estaban boceando se me abrieron las maletas no tenían por qué no el abrigo todo ya cuando llegué evidentemente al avión todos me estaban esperando ¿no? y las caras las caras largas de todos ellos y así de perdón perdón no eran el Charles de Gol hola hola sí en ese momento tal vez no lo pude ver tan con humor porque estaba muy preocupada pero ya cuando lo empiezas a platicar dices ah mira nada más qué anécdota sí esas anécdotas son divertidas o simpáticas para platicar después ¿no? no para vivir exacto oye y como cuánto tiempo se hace del Charles de Gol a Aurel híjole no sé fueron como 25 minutos y porque no había tanto tráfico evidentemente y el taxista iba esquivando a todos los que nos ponían enfrente o sea pero sí está lejos ¿no? sí 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 yo creo que si hubiera sido en un horario como más de a partir del mediodía o no sé si hubiera sido imposible sí órale 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 oye ¿y alguna vez te ha dejado un avión así? no nunca ¿nunca? no nunca al menos ya cuando estás arriba ya sí ya es como el descanso de ya la hice ya estoy aquí ya no voy a perder mi vuelo ya voy al lado ya me voy a mi casa oye y de esas de esas experiencias ¿alguna comida? así que digas híjole esto es como muy particular o no sé raro feo rico algo rico se me ocurre rico en cualquier lugar que hayas visitado ajá algo rico podría decirte que sería la comida italiana ¿no? ahorita se me escapó el nombre de este postre que es bastante bastante como el tartufo ¿tartufo? no no sé si era porque me sentía ya con mucha hambre pero la verdad es que está muy rico y hay uno que está en la plaza argentina que hablan de ese como si fuera el más rico y sí es cierto es muy muy rico ese a lo mejor te puedo decir también se me viene también a la mente comida un poco fat ajá que sería la deep dish pizza de chicago ok ¿cómo se llama? no sé si se cortó deep dish pizza ok en chicago que es así ¿no? de gruesa ¿y es pizza? sí está muy rica porque la hacen en un sartén precisamente así muy alto y está súper rica la del jordanos es la mejor hay otra de la pizzería 1 que también es muy muy buena y fíjate de comida que me haya desagradado en algún lugar híjole no no se me viene en la mente ninguna o así es que estás comiendo ahí no sé tejón con no sé ¿no? iguana con este ahí con cocodrilo y ándale ¿no? sí no fíjate que estando en Suecia y todo eso nunca tuve la oportunidad de encontrar un lugar donde vendieran reno ¿el reno es como venado con cuernos? sí 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 que con unos cuernos muy gruesos ajá ¿y no encontraste? ¿no es tan común? no no tuve la oportunidad y tal vez si me preguntas no la hubiera probado porque es mi animal favorito entonces yo creo que no podría comer reno hoy vas a estar comiendo y llorando ¿no? sí repito sí ¿cómo te habrás llamado? sí espero que no haya sido Rodolfo sí oye ¿tienes algún plan de viajar en el futuro como corto? ¿algún lugar? sí quisiera ir a Estados Unidos ok espero que próximamente por lo menos para pasar Navidad o Año Nuevo por allá porque sí ya con esta pandemia ya llevo dos años sin salir dos años bueno ¿alguna ciudad en especial? Los Ángeles ok ¿por qué? por el shopping sí los outlets y eso ¿no? ¿ahí hay outlets o en todos lados hay outlets? casi en todos lados hay outlets sin embargo en Los Ángeles está muy lejos para outlets yo creo que para mí mi top es el de San Diego es el de las Américas está muy muy padre oye y ya para ir cerrando un poco más local ¿qué lugares le recomendarías a los extranjeros para visitar en de tu país o de tu área? ok yo creo que el lugar que recomendaría así el número uno sería Oaxaca ok por por la cultura por las tradiciones la arquitectura la comida ¿no? y porque siempre decimos Cancún pero realmente Cancún no representa lo que es México ¿no? es como más verlo para extranjeros hoteles y playa y hasta ahí ¿no? y Oaxaca tiene un montón de cosas súper bonitas ok interesante interesante y de y de comida algo así que dejan probar bueno ya mencionaste Oaxaca pero algo así como de si no fuiste a si no comiste esto no fuiste a México bueno en Oaxaca pues serían las tlayudas ajá ¿no? y las tlayudas de chapulines chapulines van dos de dos que hablan de los chapulines es que son riquísimos tienen un sabor raro pero rico ok y obviamente los tacos en general supongo ¿no? pero ah claro los tacos pues es como el must ¿no? de las cosas pero pues si a lo mejor probar unas cosas diferentes podría ser la tlayuda el mole casi no me gusta como decirlas a los extranjeros porque no están tan acostumbrados a comer las cosas picantes pero pues para el mole puede ser no tan así un chile nogada aunque ya no estamos en la época pero pues tampoco es tan picante para nosotros ¿no? bueno puede ser puede ser los tacos claro y sugeriría más tomar tequila y mezcal que pulque está poniendo de moda el pulque ¿no? sí pero honestamente yo no no me gusta ok pues ya hemos terminado muchas gracias no pues gracias a ti por por pensar en mí para tener una colaboración en tu en tu canal gracias si quieren ver más entrevistas suscríbanse si no pues no hagan lo que quieran hagan lo que quieran ¡jajaja! 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 ¡Gracias!